¿Estás a punto de empezar otro semestre en el Bosque? Sí. ¿Ya renovaste tu crédito con la U? Creo. ¿Sabes cómo hacerlo fácil y rápido? No. No te desanimes. Si ya financiaste tus sueños con la Universidad del Bosque, solo debes renovar tu crédito para seguir alcanzando tus metas con nuestra institución. Es muy fácil. Solo debes diligenciar el formulario y hacer la simulación de tu crédito, escanear ambos documentos y apuntarlo junto con el certificado de tu deudor solidario o el certificado de ingresos si eres independiente. ¿Ya los tienes? Entonces envía un correo a créditodirecto.edu.co. En el asunto coloca renovación del crédito, el año y el semestre que estás por comenzar. Como puedes ver, hay varias alternativas para que financies tus sueños sin tener grandes complicaciones económicas. La planificación y tu carrera son beneficiosos para ti. Si tienes dudas, ingresa a www.unbosque.edu.co. Nos vemos el próximo semestre. ¡Chao! 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 ¡Chao!